¡Speak! ¡Fuck! ¡Good boy! Bueno, ya está Vale, están Kiara y Lai conmigo No creo que aquí vaya a pasar nada Tampoco quiero quedarme mucho más que aquí Vale, Lai y Kiara se han quedado juntos, ¿vale? Atención a eso si de repente uno desaparece Lai vuelve Kiara se ha quedado ¡Oh! No sé quién ha sido, pero gracias Menos mal, menos mal Primero de todo, me gustaría informaros de que estáis todos guapísimos Hola, buenas tardes De megáfono, para deciros eso Y lo segundo, estaba el cadáver de Yaki En tirar la basura abajo en almacén Y, eh... Vale, yo, a ver, os voy a dar la información, ¿vale? Yo he estado... Calas, calas y miedos Casi el 100% del tiempo he estado con Celen Dai, no te rollies, venga, a lo que ibas Sí, coño, pero dejadme, cojón Hemos ido a electricidad, estaba aquí ahora también en electricidad Y luego, cuando he bajado, estaba Celen con la gasolina, si no me equivoco, ¿no? Sí Y estaba el cadáver abajo Sí, yo no he llegado ni a ver el cadáver, he ido directo a la gasolina Bueno, a ver, yo estaba quemando papeles a mano, a mano... ¿Qué está en mi derecha? A mano derecha, perdón, es que soy suerte A mano derecha O sea, a mano derecha O sea, a mano derecha O sea... Hacendome el escáner ¿Tú solo? Sí, sí Al principio, la primera misión, escáner ¡Ay! Pero me ha tocado aquí los huevos No empezamos por... La primera misión, escáner Es muy inteligente, ¿no? Ay, la primera misión, no... Yo creo que ha sido Trey No digo que Trey no sea, pero Trey, yo estaba al lado de escudos, el de abajo, el de la que está al lado de estoraje, estaba haciendo el download y ha pasado corriendo desde escudos hacia izquierdas Que justo había reportado, o sea, Trey no puede ser en esa... ¿Dónde estaba el cuerpo? En tirar la basura, en almacén, abajo de todo Joder, y yo estaba en ala médica, tío, ni de puta coña He pasado izquierda, solo, no he girado a otro lado, no he ido hacia abajo Va, es que yo creo que efectivamente... Ha sido... A ver, pollo, si te estoy defendiendo de que tú has ido de escudos a estos, si te lo estoy diciendo... No me estás defendiendo, estás diciendo la verdad Yo cuando he empezado he hecho una misión justo en el centro, de los colores, y luego he ido ya al escáner Ahí te has perdido, ok, ok Buah, mierda, no me dio tiempo ni a votarlo Yo por ahora... Cuidado, eh, no me la juro Cuidado, cuidado con eso, cuidado con eso ¡Amarilla! Hay que votar, eh Amarilla para rey, que se acorde a lo que te vas a muro No, es verdad, vente ahora, ¿dónde estaba haciendo eso? Y una polla, que me metes un navajazo Vale Vale Vale, ha salido muy... Sí, creo que es él, eh O sea, creo que Raiz es buena onda O lo ha hecho muy de puta madre, o es buena onda Vale, tengo que llenar gasolina otra vez Tiarita Manucho Y ahora vuelve, vale, que no se fía nadie Cuidado Manucho, eh Es muy psicópata Manucho, eh Tiene una cara impasible, tío Vale, Manucho va para allá Muy pascudos En un momento En un momento Voy a entrar a caer si hay alguien No Uff Te has asustado, eh Estoy asustado Vale, vale Vale A ver Espera, espera, espera tu momento ¿Por qué? Va tu momento Es que el report lo que acabo de hacer ¿Con quién te has cruzado? ¿Ahí te has cruzado con alguien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate, espérate ¿Te has cruzado con alguien, Lai? ¿Sí, no? Sí, sí, sí De camino allí Me he cruzado con Kiara Vale Es la única con la que yo he visto Cerca de Manucho Vale Y digo yo Yo estaba en navegación En el otro contrario No, no, si yo hasta aquí no te digo nada Yo estaba en navegación He de decir He de decir He de decir Que Trey O lo hace de puta madre O se ha hecho el escáner Mi cara No, el escáner No A ver Escucharme Estaban los muñequitos En navegación había una persona En escudos había otra Yo acabo de hacer En escudos Y en escudos había uno Kiara no sé No sé qué es la que se está inventando Diciendo que hay que estar No, no, no Yo estaba en navegación con otro No, mentira Mentirísima Acabo de entrar yo en navegación Estaba Rey solo Escuchan el pasillo En el pasillo Y un pan activa O lo del lado izquierdo ¿De dónde venías tú? ¿Qué era? Porque yo te he visto Siendo electricidad Para la izquierda No, no, no En cafetería Estaba Y estaba en el pasillo En la cafetería estaba yo Bueno, yo no lo vi Bueno, yo os digo Que había dos personas Había dos personas En donde murió Manucho Y justo reportaste Tu pollo Y estaba yo en administración Mirando el radar Pero escúchame Aunque Vamos a ver Que estaba el cadáver solo He visto a Manucho con Kiara He visto a Manucho y a Kiara Juntos Y ahora dice Kiara que estaba a la derecha del todo Yo la he visto por la izquierda No, hombre, claro No, a la izquierda Y es que yo he ido desde ahí Directo a navegación Y tú no has ido Vale Cuando se hace el balo de la izquierda Yo estaba en el pasillo de navegación Y he visto a uno Escúchame una cosa Hit Aunque sea O sea El cadáver sigue apareciendo En los muñequitos De administración Ya por eso mismo pienso que eres tú Noo Pero que puede ser que no Puede ser que me equivoque Veremos Claro, coño Cada uno que vote Hit estás muy acusica tú ¿Eh? Pues porque estoy intentando salvarte la puta vida Oye, porque estoy salvándote la puta vida ¡No te lo he pedido, eh! Creo que son Hit y Kiara De Rake me fío, así que voy a ir con él Son Hit y Kiara, estoy casi seguro Uy, mira los juntitos Iván, Hit, Kiara y Zlay juntos Kiara y Hit ahí ¡Oh! La doble Se viene la doble ¡Nooo! ¡Le voy a tiempo de darle a reportar mis muertos! Joder ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mamá ¿Ha reportado un muerto? ¿Ha reportado un muerto? ¿Qué ha reportado un muerto? Vale ¡El asesino! ¡El asesino! ¡El asesino es! Ahora di que no quieres que te salvas a la vida, Rafa ¡El muerto! Se bien, pero ha muerto Es que es un bug que si la persona reporta a la vez que le matan ¡Era Lai, qué cabrón! ¿Dónde estáis? ¿Una es Kiara, eso seguro? Lo tenía clarísimo que una era Kiara Y el otro es el cabrón de Lai haciendo remoto ¡Era Lai, qué cabrón es! O sea, reactor, cámaras y... vale Y Trent, ¿tú me has visto a mí en administraciones de las cámaras? No, no entré en cámaras O sea, entré en cámaras, pero no la sentí bien No iba a hacerlo Y yo me crucé con Zemen y con Hit O sea, yo me quedé solísimo ahí en esa ala Ya, yo salí de ahí porque sabía que había un poco Yo salí de ahí corriendo para arriba ¡Ara, qué cabrón! No, porque si reportó el mismo, no... Tiene que estar por la zona izquierda Tiene que estar por la zona izquierda Porque en la administración estaba yo solo y no había nadie No pasó nadie por ese pasillo En electricidad estábamos Lai y yo encerrados Sí, o sea... A mí Kiara no me suena muy mal, ¿eh? A mí también, ¿eh? Pero por qué, si no he hecho nada Porque antes dijiste tres sitios que estabas y no estabas ¿Cómo que no? Lo que pasa es que no había luz y no me habéis visto Pero estaba en el pasillo ahí Me escuchaste y también a mí te la nada Si no echamos a uno... Ay, ya te he gustado, pero de la nada no Pero escucha una cosa ¿Qué botifo? Acaba de decir que la I y yo ya estaban encerrados en electricidad, o sea, colega En ningún momento de la partida No, 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 porque yo es que... Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco No, escucha el reactor, si a la izquierda sí que he ido He ido cuando he saltado el reactor Se ha hecho el reactor Me han hecho de puta madre La doble ha sido brutal, ¿eh? La doble ha sido colosal Y yo intento reportar súper rápido y no puedo Yo estaba en la administración, en la derecha Yo estaba en la descarga Salí de ahí yo, de la izquierda Si me hubiera dado tiempo de reportarlo justo antes Ah, qué pena, ¿eh? Justo antes de que me mataran Porque han tardado, ¿eh? Me hubiera dado tiempo Pero he estado yo lento, tío, porque justo me ha pillado yéndome parir Porque me creí Joder, me votan a 3 y a 3 Y se han votado entre ellos, creo Qué mal, tío, o sea, qué cagada Están haciendo Es una cagada brutal Y ahora es un canteo, bro Y ahora es un canteazo Pero lo dicho Me he ido para arriba pensando que era el que no era Alejándome de ellos Y resulta que era loco, ¿sabes? Ha sido la cagada Por eso no me ha dado tiempo a reportar a tiempo Qué putada, tío Ahí hubiera hecho la partida Porque hubiera sido Vale, ha matado a este o a este Y estaba junto con tal Y lo ha matado porque O sea, que tenía que haber sido tan mal Y mira que he reportado Porque he aporreteado como un cabrón, eh He aporreteado, pues nada Loco, Lai todavía vale Lai todavía lo ha jugado bien Pero Kiara, loco, que no lo hayáis votado Me cago en mis muertos, tío Y mira que había que ir a ella ¡Suscríbete al canal!